de la ciudad de Bogotá. Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros a través de cien por ciento noticias, el canal con primicias a toda hora a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima, y Radio Darío, allá en estudio se encuentra con nosotros Oscar Carrión, consultor jurídico legislativo, y especialista en temas energéticos. Bienvenido Oscar, gracias por acompañarnos. Este martes se ha electo por mayoría a Oscar Mojica, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, como nuevo presidente ejecutivo del INE. He escuchado algunos de los argumentos de los diputados del PLC que señalan que había ambicios de nulidad en esta elección. ¿Es así? ¿Y por qué? Bueno, gracias por la oportunidad, efectivamente, nosotros tenemos algunas consideraciones legales alrededor del procedimiento. El artículo de la ley orgánica, las disposiciones jurídicas de la constitución política, para el caso puntual del procedimiento de elección de funcionarios públicos, no le confiere la posibilidad al presidente de la república de introducir un trámite de urgencia. Que conste, voy a dejar bien claro, la facultad constitucional del ejecutivo, del presidente de la república, para invocar el trámite de urgencia debidamente justificado, porque hago un paréntesis, se ha hecho abuso, uso y abuso del tema del trámite de urgencia. Para, desde la ley más insignificante o de poca relevancia, o que pudo haber esperado su tiempo, hasta leyes trascendentales como la ley 840, la ley del canal interoceánico, que se suponía que iba a llegar un largo proceso de discusión en la asamblea. Entonces, ese mecanismo del trámite de urgencia se ha abusado de él. Ahora, una consulta. Pero vaya, pero vaya, la ley, la constitución le confiere al presidente esa facultad, y no la estamos negando. Constitucionalmente se la confiere, pero la constitución es clara, cuando dice que el trámite de urgencia, artículo 141 de la constitución, el trámite de urgencia le es conferido al presidente de la república en lo que hace a iniciativa de ley. O sea, no para nombramiento no cabe. No cabe para nombramiento, y el problema es que la constitución te dice, como una máxima, que lo que la ley no establece, para funcionarios públicos, les está meridiana y taxativamente prohibido. Pero decía David Castro, el jefe de la bancada sandinista, que ya se ha hecho en otras ocasiones, y que por tanto no hay no hay por qué decir que se está haciendo un procedimiento anómalo, o que es un procedimiento que es inadecuado, o que vicia en realidad el nombramiento. Bueno, imagínate que el padre de la patria, el jefe de la bancada oficialista mayoritaria, esté argumentando esas cosas, eso podría equivaler que los delincuentes que cometen actos reñidos con la ley, uno de sus argumentos principales, o el principal ante las autoridades judiciales, sea de que como ese delito que está cometiendo, ese ciudadano ya se cometió en otra ocasión, entonces el juez tenga que dispensárselo. Ese es un absurdo jurídico completo. El presidente tiene iniciativa de ley, tiene la facultad constitucional para invocar la urgencia, pero para leyes, decretos, reglamentos, para las iniciativas puntuales. No le está conferido para este tema, tradicionalmente ha sido una comisión especial la que se ha encargado de ello. Es más, las razones que se grimen o argumentan en función de justificar esta supuesta urgencia, que en realidad son para evitar que la comisión especial que constituyeron el viernes y que al poder ejecutivo que le supone estar conferido la facultad de guardar el balance entre los poderes del Estado, le importó muy poco que la Asamblea, el primer poder del Estado, se haya reunido oficialmente el viernes en su junta directiva y hayan decidido conformar una comisión especial para conocer las propuestas del presidente o de los diputados, porque precisamente ese es el procedimiento correcto. Pero le valió un comino al presidente y le valió un comino más a los diputados, a ver conformar una comisión para después darle lugar al trámite de concurrencia. No, pues si eso es lo más patético, que el presidente, cualquier presidente en cualquier país del mundo puede intentar pasar por encima del primer poder del Estado. Mira lo que le acaba de pasar a Trump y mira lo que pasa en otros estados que se supone que hay un balance de los poderes del Estado. Aquí le valió un comino al presidente y efectivamente le valió un comino a los diputados que tienen la mayoría en la Asamblea Nacional, en el plenario y en la junta directiva para haberle puesto un freno y decirle, señor presidente, con todo respeto, usted tiene iniciativa de urgencia, tiene que justificar la urgencia y en todo caso la constitución. Y la ley orgánica, la ley orgánica en el artículo 106 y la constitución en el artículo 141 le confiere en esa facultad para iniciativas, entiéndase, iniciativas de leyes o decreto y no este tipo de procedimiento. El argumento de los diputados sandinistas y de los aliados, en este caso Alfredo César, Bayron Herés y demás, que votaron a favor de Mojica, es que no es posible que el INE quede acéfalo por tanto tiempo, porque si se trata de un período, digo, de un trámite ordinario, estamos hablando de dos meses, ¿verdad? Entre lo que la Comisión Especial revisa, ve a los otros candidatos, aprueba el dictamen, dictamen de mayoría, dictamen de minoría, si es que va a haber alguno, se presentan del plenario y después se aprueba. El argumento es, no podemos dejar al INE acéfalo. El trasfondo es... Y eso lo prohibió incluso David Castillo el día que presentó su informe, dijo, por favor, háganlo rápido. Bueno, te voy a hablar del argumento y voy a desvirtuar el argumento, y también conforme en base a la ley. Todos los nicaragüenses nos recordamos el período de tiempo, varios meses, en que el Presidente de la República, en su primer mandato constitucional, del 2007 al 2012, omitió una disposición constitucional de que debía demandar a la Asamblea, para su ratificación, el nombramiento de cada uno de los ministros. Y ahí no miré ninguna urgencia, ahí no miré ninguna prisa para hacerlo. Simplemente era un capricho del Presidente de la República no mandar a someter a ratificación esos nombramientos. Que incluso cuando lo hizo, la Asamblea fue muy diligente en aprobárselos todos sin ningún, o sin mayor cuestionamiento. Pero hay aquí antecedentes de, y antecedentes malos, de que se ha hecho caso omiso del tiempo. Y te voy a poner uno puntual, aquí lo puedes ver, esto no lo puedo inventar yo. Ahí está un reportaje del diario La Prensa del 19 de abril del 2012. Los tres cargos de los tres directivos del INE vencieron en noviembre del 2011. Y precisamente este servidor publica un artículo en la prensa en el que desde principios del 2012, cuando ya tenían cuatro meses de vencidos los tres cargos, en este caso era uno de los tres. ¿Qué es el Presidente Ejecutivo? Sí, pero dos hacían coro. Dos podían llevar durante el mes que tomara la comisión, o el mes y medio que tomara la comisión, tenían quórum suficiente que la ley orgánica les mandata para tomar cualquier decisión, y no es cierto que quedaba a Céfalo, la institución. Entonces aquí te puedo demostrar que en 2012, en abril del 2012, insistimos ante la Asamblea Nacional de que se debía conformar la comisión especial para el nombramiento. ¿Y sabes cuándo se hizo el nombramiento? En 2014. Entonces, si ya... Dos años y algo. Tres años, porque vencieron el 2011. Presos dos años. Y los eligieron en septiembre de 2014. Casi tres años. Casi tres años. Y ahora no se podían tomar tres días, o tres semanas, o mandarla a la comisión por respeto constitucional y decirle, apresúrense y hagamos esto pronto. Lo que hay de trasfondo, ahora que ya deslegitimo o desvirtúo esas declaraciones, no es cierto que hay una preocupación de salvaguardar un orden institucional, porque ya demostraron con sus ministros y demostraron con esta misma entidad autónoma, reguladora de la energía, de que no les importaba que hubieran pasado tres meses en ese momento y luego tres años hasta que se dio la elección. Quiero señalar algo muy importante, porque a veces se manipulan las cosas. Después de que se da el vencimiento de los cargos del INE, hubo la emisión del decreto 03-2010, en el que el presidente, también de forma inusual y cuestionable, emitió ese decreto en el que postergaba hasta que no fueran electos los cargos que estaban vencidos, pero mencionó específicamente en los acápitas constitucionales a los que estaba refiriéndose la cobertura de ese decreto y la elección del INE no estaba en los acápitas constitucionales que estaba mencionado. Entonces, como no es una entidad directamente vinculada o gubernamental, porque es un ente autónomo, nunca estuvo cubierto y ahí no les importó que transcurrieran tres años. ¿Cuál es el trafondo, Luis y los señores aquí de la audiencia, para que manejen el problema? El problema es, apunta, el general Mojica, yo no tengo ninguna cosa personal, todo lo contrario, me parece una persona bastante empática. Bueno, hasta ahora lo que hemos conocido, lo que yo he conocido, pues, del general Mojica es su desempeño como financiero del Ejército a través del Instituto de Previsión Social Militar, diría yo, exitosamente, porque el Ejército tiene negocios verdaderamente exitosos, urbanizadora, ferretería, supermercados, tiendas de electrodomésticos, zapatería, bueno, y en todo eso tuvo Mojica administrándolo muy bien, o sea, es un excelente administrador. No me cabe duda, y tiene... Y eso es lo que decían en los argumentos los diputados al momento del debate. No me cabe duda, y no voy a cuestionar la capacidad profesional del general Mojica, por cierto, con buen desempeño en la parte administrativa del Ejército, porque algunos exmilitares le cuestionaban la experiencia en el campo propiamente militar, pero ese no es mi campo y no me voy a meter. El general Mojica efectivamente tiene una buena formación profesional y tiene una gran experiencia en el tema del Instituto de Previsión Social Militar, pero no la tiene en temas de energía. Yo quiero señalar algo y aclarártelo a vos también, porque lo acabas de mencionar, lo mencionó el diario La Prensa, lo mencionaste vos, y pues hace uno eco de todas esas cosas. La ley orgánica del INEN, la ley 271 de 1988, establecía que los candidatos a miembros del Consejo Directivo deberían tener al menos 10 años de experiencia en el sector energético. Esto lo dijo Wilfredo Navarro hoy, pero para que sepa Wilfredo, esto yo lo hice desde el fin de semana y lo mandé a medios de comunicación y de esos son testigos. Así que no estoy tomando las palabras de don Wilfredo, todo lo contrario, le estoy dando la razón en este particular, porque después don Wilfredo miente en su intervención. Manipula este artículo y miente. Efectivamente, la ley 465 del 2 de julio del 2004, reforma la ley 271, y en vez de decir de que los candidatos deben de tener 10 años de experiencia en el sector energético, dice lo siguiente, el Consejo de Dirección estará integrado por un número de tres miembros de reconocida capacidad profesional de nacionalidad nicaragüense y con 10 años de experiencia profesional. No relacionados con... Pero a continuación sigue. Y eso es lo que omitió don Wilfredo de manera sofista el día de hoy en la Asamblea. Dice a continuación, don Wilfredo, con conocimiento y experiencia del sector energético. Es decir, elimina la cantidad de tiempo obligatorio que debía tener el candidato directamente vinculado al sector energético. Pero mantiene la condición de que ese candidato propuesto tenga conocimientos en el sector energético. Y el trasfondo entonces del trámite de urgencia y haber pisoteado la comisión del primer poder del Estado era precisamente para evitar que esa comisión al calificar la idoneidad para el cargo descubriera que don Oscar Mojica no llena los requisitos de ley. Efectivamente le prefabricaron al final y puede ser que haya estado vinculado como jefe del IPSM a algunos temas de viabilidad de proyectos, factibilidad de proyectos, pero los proyectistas, los especialistas en proyectos, les pasan temas de cualquier cosa. Aquí vos, y lo dice en la introducción de tu programa, dices, vemos temas políticos, vemos temas sociales, vemos temas ambientales, pero eso no te hace un experto ambientalista. Eso, el hecho de que estemos hoy conversando aquí, no te convierte en un experto en temas energéticos, ni cuando tengas unos médicos aquí, te convierte en un experto en temas de salud. Es decir, de manera tangencial y en razón de sus funciones, don Oscar Mojica debe efectivamente, no me cabe duda, haber estado vinculado a autorizaciones administrativas tangencialmente. Decía Edwin Castro, que también ha sido un hombre que sabe manejar crisis. Sí, entre otras las características que mencionaba como propia para estar al frente del INE, pero creo que, bueno, pues si estaba donde estaba, si estaba donde estaba en el IPCM, me imagino que las crisis financieras del ejército, pues, no son tan comunes, y si aparece alguna, pues lógicamente se resuelve rápidamente. Bueno, yo no sé francamente cuánto tiempo le vaya a tomar, y espero que sea poco, para adaptarse. Su nivel de adaptación, es probable que su capacidad profesional, que sí me consta, estuve viendo algunos aspectos elementales de su currículum, yo no cuestiono la capacidad profesional, insisto, lo que cuestionamos es que no tiene la experiencia suficiente y necesaria en temas energéticos. Yo me puedo lavar los dientes todos los días, y eso me hace dentista, eso me hace experto en temas de odontología. No, hombre, para nada. Entonces, si de eso habláramos en función de todo, su experiencia en el cargo de director del Instituto de Previsión Social Militar, también vio temas de salud, y eso lo hace especialista en temas de salud. Te aseguro que como uno de los negocios del ejército también está vinculado al tema de salud con el hospital militar, eso no lo hace experto en temas de salud, por el hecho de que haya aprobado algún proyecto, la viabilidad técnica financiera, la supervisión operativa, la supervisión de la ejecución, la evaluación general, como lo hizo con los proyectos de Copalar y otros proyectos relacionados. Eso es apenas un paso tangencial por el tema de la energía. Entonces, lo que insistimos es, hay una violación constitucional, hay una violación legal al procedimiento de elección, y el candidato no cumple con los plenos requisitos que el cargo requiere, que tenga algún nivel de conocimiento, es probable y esperemos que se ajuste o se adapte muy pronto porque la población necesita resolver una serie de temas de mucha realidad. Vamos a hablar de cuáles son los retos que tiene casualmente Mojica al frente del INE, porque Oscar Carrión estaba postulado para ser, o como candidato, postulado como precandidato para ejercer esta función y él tenía un plan para hacer frente a las necesidades de la población en general en relación al tema de la energía. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando volvamos escucharemos cuáles son esos retos que va a dejar planteado casualmente al nuevo presidente ejecutivo del INE, ya vamos a abrir los teléfonos para que ustedes participen, así que atentos al regreso porque el cafecito se pondrá más interesante. Disfruta de café con vos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con cien por ciento noticias en Facebook. En Radio Universidad somos Información Deportes Cultura, medio ambiente Música y entretenimiento noventa y nueve punto cinco y ciento dos punto tres FM. Radio Universidad treinta y dos años, siempre joven. Disfruta de café con vos. Acá estamos de regreso amigos televidentes, hace un calor pero espantoso, espantoso, vaya a coírse hombre, este verano su confort solo lo va a encontrar en coírse con calidad y mejor precio, adquiera su aire acondicionado inverter con instalación y protector de voltaje gratis, con financiamiento disponible y asesoría gratuita. Dígame, dígame. Me preguntan por el descuento, brother. El descuento, mira, el jueves vamos a tener aquí la gente de Coírsa, ahí van a ustedes a ponerse la piel y a preguntar todo, porque ese sofoque que hay en la casa ahorita, o en la calle, qué bárbaro ese bochorno. Ya tenés el tuyo. Ya, no te voy a decir las condiciones en las que lo agarré, pero ya lo tengo, así que tranquilo. Ese es el inverter. Con financiamiento, es el inverter, con financiamiento disponible en todos los bancos, asesoría gratuita para mayor información, visite triple W punto coírsa nicaragua punto com o marque veintidós cuarenta y ocho treinta y ocho siete siete, donde escuchó o vio este anuncio en café con vos y pida su descuento. Hay mensajes para Oscar Carrión, que nos acompaña acá en estudio para, estamos hablando sobre la elección de Oscar Mójica como nuevo presidente ejecutivo del INE. Dice por acá Rick Duarte en el Facebook de café con vos. El gobierno busca gente fiel, no profesional. Es lo que distingue a un buen gobierno de uno malo. Su capacidad para poner a los mejores profesionales en cada puesto o institución. ¿Qué puede saber un militar sobre el sector eléctrico? Lo mismo que yo sé de ingeniería industrial, porque no soy ingeniero. No puedo saber nada. Dice por acá. Y otro mensaje de Max Juárez en el Facebook de café con vos. Dice lo siguiente. Pregunto a tu invitado. Según él, ¿cuál debería de ser el candidato ideal para ocupar a ese cargo? ¿Cuáles deberían de ser los requisitos mínimos para ocuparlo? Porque a la luz de la verdad, ningún funcionario tiene credibilidad de su información, por lo menos los que tienen maestría, ya no se diga doctorado, que solo la universidad de las letras, de las tres letras, se atreve a ofertarlo a precios elevados. No sé cuál será la universidad de las tres letras, pero bueno. Oscar. Bueno, yo, efectivamente, Rick, esa es una de las percepciones que muchas personas se hacen, de que lamentablemente el gobierno tenía la oportunidad de reivindicarse en el tema de la percepción de una excesiva correlación de fuerzas en todas las instituciones del Estado. Es decir, ha copado, por supuesto, lo que le corresponde, el Poder Ejecutivo, el gobierno central y los órganos adyacentes, ha sometido a su voluntad a la Asamblea Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo Supremo Electoral. Es decir, y lo que los nicaragüenses y de paso la comunidad internacional que ya nos ve con ciertas consideraciones particulares requiere señales positivas. Nosotros, el grupo, y agradezco, aprovecho la oportunidad para agradecer a ese sector de líderes cristianos, pastores y líderes cristianos que me sugirieron asumir el reto y al grupo de organizaciones sociales y civiles que me sugirieron también asumir la candidatura. Que nosotros estábamos claros de que la correlación política era completamente contraria, humanamente imposible. Nosotros confiábamos en Dios. En un milagro. Y en un milagro, efectivamente, pues. Porque es la única manera, creo yo, pues. Pero, conste, lo único que nos hace salir, porque si en contó de la correlación mayoritaria adversa se hubiese dado el procedimiento correcto, nosotros hubiésemos participado. Hubiéramos dado la batalla. ¿Sabes cómo estaban las apuestas de Rumbisay y el chocolatito? 20 a 1. Ah, bueno, pero al chocolate le robaron la pelea. Bueno, yo tengo mi tarjeta 114, 112 por un round. Porque si vos le quitás a 114, 1, queda en 113. Y se lo agregás al chocolate, queda en 113. Perdió el chocolate. Desde mi punto de vista, la miré en repetición y la tarjeta la tomé por aparte. Pero ojalá que pueda reivindicarse y gane, pues. Ojalá que pueda reivindicarse. ¿Con la revancha? Sí sé que fue una pelea genial y diputada. Y si Rumbisay pudo dar la sorpresa, ¿por qué nosotros con la ayuda de Dios no? Pero bueno, pues ya. Pero el problema es que violentaron el procedimiento. Entonces, lo que se espera de los funcionarios públicos, y en particular el tema del INE, es que la gente ya está agobiada con el tema de las tarifas. Ahí vamos a los retos. Ahí estamos con los retos. Imagínate vos haciendo una excelente propaganda de los, de los aires acondicionados inverter. Encoírsa. Encoírsa. Y esto que, y esto que, esto que, son inverter, pues son una tecnología que te va a hacer un ahorro energético sustancial, pero no te lo va a anular. Y entonces, lo que no te anula, esos poquitos kilovatios cuestan el ojo de una cara. Y igual, pues, al, al, al nivel de cada quien, la persona común y corriente, los ciudadanos de clase baja, media, media alta, no podemos utilizar un abanico de más. Alguien estaba publicando en el Facebook, tuve que usar dos abanicos anoche. Y con toda razón, si esto está que se quema. Pero imagínate que la gente tiene que andar apagando bujillas, tiene que andar teniéndose hasta el calor, porque el precio de las tarifas ya no da para más. Aquí debió haber, y lo reconocen las autoridades, desde el 2004, una revisión del pliego tarifario. El pliego tarifario castiga a los consumidores de la tarifa domiciliar, solo de la tarifa domiciliar, que son casi más de 800 mil usuarios a nivel nacional. Los castiga porque está diseñada de forma tal que entre más consume, mucho más caro es el precio del kilovatio hora. Y eso ya no puede continuar asfixiando el bolsillo de los nicaragüenses. La tarifa en sí, eso es el pliego tarifario. Ahora hablemos de la tarifa en sí. La tarifa está determinada por los costos de operación, ¿verdad? Los márgenes razonables de ganancia de las operadoras y te da un precio. Pero a pesar de que nosotros sufrimos brutales incrementos tarifarios desde el 2011, 41.8 por ciento en agosto de 2011, después de que David Castillo decía que con un 9 o 10 por ciento iba a ser suficiente. 41.8. Ah, eso fue, eso fueron los primeros 102 millones de dólares, los 105 de préstamos de Caruna. Lo que no se ve en lágrimas se ve en suspiro y estamos pagando las consecuencias. No nos dieron las explicaciones técnicas suficientes para decirnos de dónde provenía. Ese brutal porcentaje de incremento que aunque no haya ido a la factura, nos fue a parar en una deuda que establecía, según la ley, y no la han modificado, señores, que eso se iba a pagar una vez que la matriz energética cambiara de manera sustancial y todo mundo esperaba que fuera con el proyecto Tumarín. Y fue el proyecto Tumarín, que era irregular, una concisión bastante onerosa, y tampoco ha cambiado sustancialmente la matriz. Yo que se han dado pasos y que estamos llegando a 53 por ciento de manera estable. 70 por ciento en algunos picos de generación cuando las condiciones lo propician, pero 53 es apenas un poco más de la mitad. Pero si lo miramos para atrás, Oscar, si se ha hecho algo en relación a cuando el presidente Ortega asume el gobierno, no estábamos ni a 40. No, no, yo quiero darle el mayor de los enfoques positivos a esto, porque sé que se ha hecho un gran trabajo en el tema de la matriz energética renovable. Pero también, de manera simultánea, se está propiciando la generación con hidrocarburos o derivados, porque ahí hay un negocio, las plantas búnker, y dependiendo de los contratos de potencia que se establezcan, como están a disponibilidad, aunque no estén funcionando, ellas están ganando. Entonces, ¿quiénes están en ese negocio de las operadoras, de las plantas que todavía generan con con diésel o full oil? Está allegados al gobierno y otra gente que no quiere que se toque el tema y que se le firmaron unos contratos llamados PPA, contratos de potencia, que son los que precisamente encarecen, en parte, la tarifa. Estén funcionando, ¿no? Las plantas, ellos están recibiendo su pago. Están los teléfonos en pantalla por si quieren participar. Pero eso tenía lógica, Luis, cuando nosotros teníamos déficit de generación. Es decir, teníamos que estar aquí con la generación nacional y cualquier parpadeo que hubiera, entonces para no estarle pidiendo a Costa Rica y Panamá, que tenían una energía cara, nosotros debíamos de tener ciertas plantas a disponibilidad. Pero ahora la capacidad instalada anda como por 1.500 megavatios y la capacidad efectiva anda como por 1.200, pero la demanda anda apenas entre 680 y 700 megas de la población. Entonces, cuando tenés un déficit, hay que hacer un serio estudio y análisis de cómo impactan esas tarifas que están para plantas que son, primero, dañinas al medio ambiente y, segundo, dañinas al bolsillo de los nicaragüenses. Cierro con esto, con este particular tema de las tarifas. Nosotros teníamos hace dos años y medio el petróleo a más de 105 dólares, casi 120 dólares proyectados, y se nos vino a 40 y pico y llegó a 30 y pico de dólares. Esa es una brutal rebaja de más del 70%. Pero anda a ver, cuando primero negaban que había ahorro, después salió David Castillo diciendo que en el lapso de tres meses habían recogido 30 millones de dólares, pero que había que decidir cómo utilizarlo. Y efectivamente yo saqué algunas cuentas y coincidíamos. A mí me daba 15, a él le daba 13, yo cedo millones de dólares anuales. En tres meses 40, perfecto. Pero te quiero sacar la correlación. Cuando hace 13 millones de dólares anuales, apenas venía bajando por 60 el precio del petróleo. Y luego llegó a 50, a 40 y a 35. Es decir, cuando haces una valoración promedio y lo dejás en 13, porque bajó más. Es decir, no vamos a decir que ahorramos más, porque bueno, en algunos momentos fue menos. Entonces, si sacas 13 millones de promedio por dos años y medio que ha ocurrido a partir de la rebaja, son 30 meses. 13 millones por 30 meses me da 390 millones de dólares. Pero don David Castillo dijo que solo habían ahorrado 286. Vamos a hacer un paréntesis, porque hay una llamada telefónica. Quiero darle espacio a la gente, Oscar, porque es importante que la gente interactúe con nosotros en el café. Aló. Aló, buenas. Sí. Aló, ¿me escuchas? Sí, adelante, amigo. Aló, gracias. Sí. Aló, gracias. Sí, amigo. Pues, mire, quería participar, ¿verdad? Pues, mire, quería participar. Sí, fíjense que ese problemita del tema que están hablando no solo pasa en esta institución, pasa a nivel nacional, que ponen a personas tal vez que no tienen la experiencia, la experiencia en determinado tema para ejercer esa función. ¿Qué sucede? En el caso específico de la elección de hoy, del nuevo presidente del INE, pues, estoy totalmente de acuerdo al no, este, al poner a una persona que sí tal vez tenga el vasto conocimiento administrativo, pero no, pero no el conocimiento en el terreno, de la materia. Ahora bien, es un exmilitar, ya, ¿qué sensibilidad él puede tener para resolver toda esta problemática? Ok, le agradezco su llamada. Tengo mensaje por acá de Violeta María Argenial que dice, ¿por qué si vivo en una urbanización en el kilómetro 10 y medio de carretera Masaya, sumo yo, mensaje en 2.500, y se va a Asuncia en Córdoba? Eso es de que vivo aquí hace cuatro años, ¿por qué en mi casa no pasamos los tres y estamos trabajando todo el tiempo? ¿Qué me pueden decir? Hay mensajería, Winston tiene mensajería por ahí. Hola, Winston. Tengo mensaje por acá, dice, ya deberíamos de saber que aunque seas un burrito, dice, el dedo prevalece, dice un amigo televidente y oyente, Luis, dice otro por acá, ¿qué podemos hacer los nicaragüenses contra esta arbitrariedad por parte de nuestro presidente? Me parece el general Mojica mejor le que del ejército donde hizo un buen papel y a Zapatero a su zapato, dice, salude señor Carrión. Gracias por sus mensajes. Si hay otra llamada, la pasamos ahorita para que Óscar pueda responderle. Ok, vamos a, vamos con llamada. Ok, vamos, Óscar. Bueno, igual que el caso de Doña Violeta, es el caso de 30.000 reclamos a nivel de las organizaciones de consumidores en Managua de manera mensual y los que no llegan porque saben que no le dan. Disculpame que te interrumpa, pero no quiero que la gente se quede con la cana. Dejemos pasar la última llamada, porque el tiempo ya nos comió. Aló. Aló. Sí, Aló, buena. Sí. Hay una situación que es sobre lo que es el consumo para la gente que consume 150 kilowatts. Sí. Este, creo que esa cantidad de kilowatts que ofrecen para tener lo que es el beneficio del descuento es muy baja. O sea, muy baja porque uno consume lo mínimo en su casa, ahorra y casi llega a ese a ese monto, a esos 150 kilowatts, deberían subir el techo por lo menos a 200. Ok. Porque fíjense que uno se pasa a solo 156, 6 kilowatts de los 150 y a la factura 6 para de 300, si no se pasa a 800 por dos. Con uno que se pase, amigo, un kilovatio que se pase, es suficiente. Que no me deje mentir, don Luis, uno de los temas, aquí está precisamente, el subsidio de los 150 kilovatios, nosotros hemos propuesto desde hace rato. Hombre, si hay crecimiento económico de cuatro y pico por ciento anual. Cuatro punto siete, decía el presidente de la central. Se supone que vamos a un desarrollo desenfrenado, todos los organismos, todos los ministerios, el gobierno. A nivel internacional también. Llamado la empresa privada. La Cepal. Hombre, ese crecimiento debe reflejarse razonablemente y con todos estos calores en que alguien tenga, hombre, o quiera tener con toda razón una, una, una. Un abanico más, un hornito para prepararle el sándwich al muchacho, a los muchachos que van a clase, pero aquí estamos restringidos. En Panamá, el subsidio anduvo en algún momento, bastante alto por cierto. Incluso en 400 kilovatios hora mensual y lo rebajaron hasta 300. Nosotros tenemos 150 y todavía están pensando en recortarlo. ¿Cómo se les ocurre? Si con costo encender un par de bujillas, escuchas la radio para ver qué es lo que está pasando en el país. Para escuchar café con voz. Y para ver café con voz, ¿verdad? Un rastro. Entonces, ciertamente es un subsidio insuficiente, pero quiero regresar al tema de las tarifas. Sí. Hemos ahorrado casi 400 millones de dólares y una parte, nosotros propusimos 50% al inicio y dijimos, bella, esa es una propuesta sobre la mesa, pero puede ser discutible. Y después la ajustamos a un 35, pues, suponiendo de que no fuese todo el ahorro efectivamente a disminuir la tarifa. El tiempo nos dio la razón. Con las cuentas que sacaron, que nunca nos las explicaron, dijeron que había que esperar tres meses y nunca las explicaron, se dieron cuenta de que daba para reducirnos un 30% a la tarifa, pero apenas redujeron 10 más 4, 14 y la gente no la siente. Como doña la señora Argeñal y como todo el mundo no siente la tarifa, los precios de la energía, los precios de combustible, que lamentablemente no nos dio tiempo de ver aquí, que nosotros estamos pagando un combustible por litro más caro que lo que pagábamos cuando el petróleo valía 100 dólares. Y ahora que vale 40 y pico, nosotros pagamos el litro más caro. Y hay una serie de cosas que no terminaríamos aquí de ver y que me gustaría, llevárselas al general Mojica, presidente Línez, o que venga aquí y la discutamos públicamente. Pues sí, si está, como lo dicen, efectivamente bien capacitado para el cargo. Ojalá hay que aceptar a Mojica, realmente venir a Café con Voz y debatir abiertamente sobre estos temas. Gracias, Oscar, por habernos acompañado. El tiempo se nos acaba, pero más adelante seguramente disfrutaremos juntos de un delicioso café. Amigos, televidentes y oyentes, a ustedes, como siempre, agradezco su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, me hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia, y más. Abordados de manera profesional, amena, y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz.